El peor a la situación en Guerrero. A un mes de la muerte y desaparición de estudiantes, crece el caos y la incertidumbre. Las últimas horas han sido terribles. 30 días han pasado de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Y la incertidumbre y el caos van en aumento. En las últimas horas hubo saqueos de tiendas y robos. La policía y el ejército han sido enviados para detener el caos que día a día va en aumento. Los normalistas amenazaron con tomarse hoy la Autopista del Sol y los aeropuertos de Acapulco y del Distrito Federal. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! La crisis explotó el 26 de septiembre, cuando policías hicieron desaparecer a los normalistas luego de atacar tres autobuses. Y hasta ahora lo que se tiene son seis muertos, 38 cuerpos hallados en 11 fosas y una indignación imparable. Y lo más asombroso es que no hay ninguna pista para encontrar a los desaparecidos a pesar de la intensa búsqueda. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición.